Avanza la paz con legalidad. Muy empezando la semana tuve la necesidad de llamar la atención de los relatores de la ONU y señalarles que son unos irresponsables haber insinuado que el gobierno colombiano está incitando la violencia hacia los excombatientes de la FARC cuando no hemos descartimado ningún esfuerzo en brindarles toda la protección que necesitan. Tuvimos una visita muy agradable de Irlanda. Vinieron tres expertos en posconflicto, estuvieron compartiendo con nosotros durante toda la semana. Se fueron con una gran ilusión de la ruta que estamos tomando en la correcta. Estuvimos en Putumayo. En Putumayo me reuní con todos los alcaldes de los PDE Putumayo, con la gobernadora. Esta es la planeación para poder sacar a estas zonas más afectadas por la violencia y la pobreza e iniciamos el trabajo conjunto. Finalmente tuvimos la instancia del CAT. Esto es donde se reúne la gente que está en sustitución voluntaria de cultivos. Depuramos las hojas de ruta que van a permitir que, como nos lo ha dicho el presidente, le cumplamos a esas familias que están en su proceso de pasar del cultivo de la coca al cultivo de la legalidad. Gracias.